Voluntario del Señor Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. En su viña quiero obrar y ocupado estar, mientras intercede Cristo presto a salvar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará. Y su tierna voz, bien hecho, siervo fiel dirá. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador.